Música Nos encontramos acá desde el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reveró, aquí en la ciudad de Caracas y bueno, inaugurando lo que es la muestra fotográfica Venezuela tu mirada Venezuela tu mirada es un proyecto que nace en 2023 como un proyecto digital porque bueno, nosotros como empresa de telecomunicaciones somos la autopista por la cual transitan millones de contenidos y decidimos que bueno, que parte de esos contenidos que están dentro de esa autopista sean contenidos que enaltezcan nuestra identidad nacional Somos 24 compañeros que estamos compartiendo las diferentes miradas que tenemos sobre el país para nosotros Venezuela lo es todo, como también lo es para Movilnet Me llena de orgullo ver cómo vamos abriendo estos caminos también cómo Movilnet se va acercando y se va juntando en esto porque al final es una fusión, no es solo tecnología, somos personas, es el día a día, es lo que estamos haciendo Venezuela es un país mágico, Venezuela es un país fotogénico su gente es maravillosa, su gente es trabajadora y qué bueno que nosotros los fotógrafos estemos aquí retratando esa magia y retratando esa energía La invitación es para que visiten la sala del Museo de Arte Contemporáneo donde se encuentra la exposición Venezuela Tu Mirada una exposición hecha con todo el cariño que merece nuestro país con todo el talento que representan estos fotógrafos para nuestro país una exposición con calidad de exportación y bueno, nada, los esperamos para que puedan disfrutar de lo que es un recorrido visual por Venezuela desde la mirada de 24 fotógrafos nacionales de alta calidad ¡Gracias!